Si ustedes quieren decir lo que quieran, sienten esto con toda la libertad, ¿vale? Ok. ¿Sí? Aquí se pueden disfrazar de lo que quieran. De novio, de stripper, de vagabundo, de méndigo, viejo, pendejo o de drag queen. Pues bienvenidos, adivinen con quién estoy. Estoy con Ramiro, con Ana y con Osvaldo, los protagonistas. Algo así, algunos, ¿no? Sí, sí, también, también. Sí, sí, es el protagonista. Bueno, quiero que ustedes me digan, ¿cómo es que como actores podrían traspasar esas líneas? ¿Ustedes realmente sentirían que en la vida real podrían hacer algo como lo que hacen sus personajes? Sí, 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 sí. Fácil. Facilísimo. O no necesitas ser actor para hacer ese tipo de cosas. Oye, está lleno de personas, ya hay gente así. Claro, como dice el famosísimo Doctor House, que soy súper fan, everybody lies. O sea, todos. Sí. Entonces, es real. Todos podríamos traspasar alguna barrera y para justificar o inventar algo siempre y cuando sea nuestro beneficio. La vida es un mero escenario en la que todos somos, este, ¿cómo dicen? Actores. Shakespeare. Shakespeare y dice el personaje de Guillermo en la película. Sí, esa es una frase como que dije, ah, claro, por supuesto. Algo que me gustó mucho es como decir simplemente en qué momento uno puede llegar a cruzar la línea, ¿no? Entonces, personalmente hablando, ¿cuál crees que sea tu línea para cruzar a mí en la vida real? No, es que yo no soy un buen parámetro. La verdad es que... No. Es más que cualquiera lo pueda hacer. No, es cierto que lo contrario, yo en la vida soy cero, no puedo mentir, me cuesta muchísimo trabajo, yo necesito unión para mentir, imagínate. Si no, no puedo. Cháu que la necesidad somos dos entonces. Se puede hacer trampas sin mentir, ¿no? Por supuesto. O también, también podríamos decir qué tanto se puede mentir para decir la verdad, ¿no? O sea, una verdad a media sería una mentira. Depende de los entonces. Eso es nada más, no des... ¿Qué? Escasez de información. Escasez de información. La banda está formada por dos mexicanos y un argentino que se lideró. ¿Qué mierda se metieron? No lo puedo creer. ¿Qué mierda nos metiste? Ok. Bueno, pues cuéntenme un poquito de los personajes. Ramiro, tú interpretas a un argentino que es súper seductor, súper galán y está presente en la Ciudad de México. Uno más en la Condesa, dirían, en la película. Exactamente. Uno más de los que da Condesa. Mira, es mi primer personaje. Bueno, trabajé en Argentina. Ok. Como argentino, pero pensaban que era mexicano. Es una cosa impresionante porque fui de vacaciones y me decían, yo trataba de hablar lo más argentino posible. Y me trajeron como un argentino que se fue a vivir a México desde los ocho años. Porque aunque intentaba, siempre te queda un dejo de acento diferente, ¿no? Sobre todo para la gente que está local. Y es el primero que trabajé. Tuve algunos problemas con el director porque me decía, no me jodas, hablan argentino. Y yo, pero si te estoy hablando argentino. Y había cosas que no me salían. Pero la verdad es que está padre porque este es un tranza de guante blanco, ¿no? De traje. Ellos eran más, bueno, son actores hippie chic que están buscando la vida y que necesitan chambear. Y este tipo ya era un profesional. Sí. Entonces, pues nada, se encuentran con estos seres humanos y ahí empieza esta relación, este, a ver quién es más chingón. Primero me quieren estafar a mí, después quieres cagar a tu amigo. Pensaría si descubrieras que alguien cercano a ti no fuera quien dice ser. Y tú, Ana, ¿cómo es que te involucras en este proyecto? Porque originalmente lo empiezan Osvaldo y Guillermo, sus personajes, por supuesto. Bueno, el personaje de Sofía, pues una chica que estudió actuación y que por razones del destino, por circunstancias de la vida que suele pasar tan seguido, dejó la actuación, ¿no? Porque efectivamente es una carrera muy difícil en la cual, pues comer de ella a veces es complicado, ¿no? Entonces, al reencontrarse con sus excompañeros y expareja, en estas circunstancias, pues ella lo que realmente desea y extraña es actuar. Entonces, no le importa en dónde. Su escenario es la vida real. Nadie pagó por verla. Pero ella está feliz. A mí, en lo personal, lo que más me llama la atención de este John como Ana es que, pues, literalmente tuve que disfrazar a diferentes personajes, hacer, crear otras personalidades que hablan otros idiomas. Y ser otra persona diferente. Claro, y de repente hablaste y el italiano, yo dije, oh, yo soy italiana. No, era de portugués. Un portugués y luego un frío de inglés. Y en ruso. Y en ruso también. Y tú hablas todos esos idiomas. ¿Cuántos idiomas hablas, Ana? Tres y medio. Ok. O sea, el portugués es el que menos habla. Pero falo portugués un poquito. Molto. Ajá, molto bene. Molto bene italiano. Ok, a ver, estoy confundiéndolo desde hace rato, caramba. ¿Para cualquier cosa? Es que yo no hablo los tres idiomas que hablan, Ana. No, no, tú de bene. Todo bene. Todo joia, Ana. Clases de idioma con Ana y Ramiro. Algo así de eso. Yo tuve una visita a brasileños, por eso aprendí un poquito. Ok. Y Osvaldo, cuéntame, ¿cómo es este personaje? Pepe es este chavito... Chavito, ¿no? Chavito. Half a bit. Es que yo era chavito hace tres años cuando la hice. No, él es de estos actores que quiere hacer teatro y todo lo hace por el arte y no quiere venderse al sistema haciendo novelas. Entonces es mesero cuando no hay trabajo, que bueno, nunca tiene trabajo porque hace teatro y eso no... Y hoy, aquí, hoy en día, el teatro no te va a alimentar tampoco. Es muy difícil. Hay actores, yo los conozco y los he visto en mis... cuando estaba como alumno. Y existía esto de la competencia también, de yo soy mejor actor que tú, que no sé qué. Y así, igual que mi personaje con el de Guillermo, que se decían eso. Eso sí existe, ese tipo de competencia. Y... Pues nada, él es capaz de hacer cosas que a lo mejor son ilegales y son malas con tal de cumplir su sueño. Y se me hace que hoy en día hay una escasez de trabajo, hay mucha gente y no nada más en la actuación, la gente está sufriendo porque no hay trabajo o no trabajan en lo que ellos quieren. Y entonces a veces hacen cosas que no quieren hacer por dinero. Y es el click que tiene inmediato con la película. O sea, si algo les puedo garantizar es que cuando se meten a la sala de cine, lo primero que van a sentir es el click con los personajes. Vaya, a final de cuentas, están en la Ciudad de México. Pues lo que dicen muchos de nosotros no llegan a tener como un trabajo en específico. Por eso les dije, ¿qué tan identificados se sienten con los personajes? En el canal hemos estado trabajando con diferentes ámbitos, pues, actorales, ¿no? O sea, hay personas de teatro, hay personas de cine, hay personas de televisión. Y pues a final de cuentas creo que es una constante que no se dice, ¿no? Por ahí abajito. No, claro, esta carrera es súper complicada. Cuéntenme una anécdota de la película, de la filmación, ya para cerrar. ¿Qué es lo más divertido que ustedes se llevaron durante el proceso de filmación? Que ustedes digan, ay... Yo ver a Ana con unas tetas así. Como eso fue lo más divertido que me lleve. ¿Sabes qué? Sí, yo creo que también disfruté mucho tener una tetas de clásico. Y vemos esa última secuencia, justo esa secuencia, de pronto venían conmigo y me decían, ¿estás enojado? ¿Cómo sabes si estoy enojado si tengo una caracterización en la cara? Sí, obviamente. ¿Y qué caracterización? El cuerpo probablemente lo está diciendo, ¿verdad? Esto porque ese día trabajamos 24 horas. Y porque ellos tuvieron 7 horas de caracterización, todos, porque realmente les quedó, como comentaba yo, y no por nada, ¿no? Pero hay veces que las cosas quedan medio chafitas. Y esto, tú los veías, yo lloraba de risa porque no puede caer que estos cabrones fueran los que yo conozco, porque a los dos, yo a Guillermo Iván no lo conocía, pero a Osvaldo y a Ana sí los conozco hace bastante tiempo. Tú me lees, me lees. Entonces, ven en la cara así que al güey no se le puede abrir los ojos y que estás viendo un viejito y el body language que manejó, que es el, digamos, la cosa corporal que es muy importante, ¿no? En un actor porque es lo que te hace diferenciar trabajo de trabajo. Y cómo lo manejaba como un viejito y el otro así. Y esta con las tetas y el culo moviendo. Entonces, era muy gracioso. A mí me tocó una escena en la que la seduzco. La cortaron un poquito, creo. Tenemos como una conversación así, ella y yo, en la barra del hotel. Y la miraba y decía, pues yo conozco a Ana, ¿me entiendes? Es una mujer con clase, súper, te das cuenta que es una mujer muy fina. Y entonces, de golpe, a verla con las tetas así, y que me la ponía como en la cara. Y dice, entonces yo tenía que concentrarme porque me quería reír, ¿me entiendes? Entonces, esa es la parte chingona de esto, ¿me entiendes? Que las calificaciones, creo que en esta película tuvieron mucho que ver. Pero 24 horas, porque si no nos tenían que quitar todo y al día siguiente volver a empezar, 5 horas más, ya, ahorita lo hacemos ya, 24 horas, no dormimos. Entonces, mal humor, no comían, ellos no podían comer. Nada, ¿sabes cómo comía? Me ponía el celular como si me iba a tomar un selfie para verme comer. Y así comía. Porque no me atinaba la boca. No, no, estaba un chingón. Todo un rollo eso. No, sufrimos. Guillermo y yo sufrimos mucho porque... Y aparte el carro. Pero fueron unas abuelitas increíbles, ¿eh? Sí. Uncle, uncle, uncle. Charles. Hello. Pues, les agradezco mucho este tiempo que platicamos. De verdad que espero que esta película le vaya súper, súper bien en cartelera. Y pues, véanla ustedes. Relatos. Relatos. 20 de abril. En todos los cines de la Ciudad de México, en 143 salas. Así que, búsquenla, tramposos con suerte. Por favor, no se la pierdan. Se van a reír y van a mover, van a vivir momentos que tocan un poco el corazón también. Y por supuesto, pues, suscríbanse, suscríbanse. Denle like a las campanitas, a los likes para que más entrevistas como estas sigan sucediendo. Adiós. Gracias. Bye, chicos. Oye, doctor. ¿De qué río les llegaste? ¿De qué río les llegaste?